Petro rechazó la decisión del CNE de tumbar campañas de Robert Port Vendez. Es un desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con el CNE, el excandidato presidencial no podrá continuar con su campaña a la gobernación de Santander. El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral del CNE de revocar la candidatura de Robert Port Vendez a la gobernación de Santander a un mes de las elecciones regionales. El mandatario aseguró que el caso del ex senador y excandidato presidencial, su rival en los comisos presidenciales de 2022, ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de obligatorio cumplimiento, escribió en su cuenta de equis ante Twitter. Petro sostuvo además que es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales, y que con las decisiones en los últimos días, el CNE está cambiando la decisión de los pueblos.